Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a ver una nueva ciudad, cuando nadie se esperaba que esto fuera una ciudad, bueno, lo es, y dicen, váyanse a la concha, su madre, porque es una pinche ciudad, no tan gigante, creo yo, está todo relativamente cerca, pero es una pinche ciudad, así que, a volver a... Ok, y hay calor, este es otro tipo de radiación, y eso sí es complicado, porque, eh, por decirlo de alguna forma, bababam, bum bum bum. Cuando nadie esperaba, como les digo, yo no esperaba que sucediera esto, o sea, yo no esperaba que... tuviéramos o un... otra ciudad, en serio. Hey, hey, bienvenido, bienvenido, ven aquí, seguíme. Es un barco fantástico, ¿vale? Puedes encontrar muchos negocios dentro. Solo hablar con mi boss, ven aquí. ¿Qué pasa? Bienvenido al paraíso. Bienvenido al paraíso. Bienvenido al paraíso. Bienvenido al paraíso. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, qué piensas? Quiero decir, mira alrededor. No armas, no sangre, no violencia. No. Fuera de las puertas, estás en tu propio, pero aquí... Acá está todo a salvo, pero afuera es un peligro. Esa es la pieza que tienen que responder a mí. Ser capaz de mantener el control aquí debe ser difícil. Estas personas necesitanme. Necesitan lo que vengo, así que se comportan o están fuera. Ahora, ¿qué puedo obtenerte? ¿Cómo puedo ayudar? Solo déjame saber. Hay que preguntar todo. No soy rica y nadie se mete conmigo. Es la mujer más poderosa de él y todo. No quiero brindar, pero absolutamente. ¿Qué más hay aquí? Soy una mujer de negocio, no un guía de turismo, pero te diré lo que sé si me sucede. ¿Tienes con el Krogan? Los quiero arrasar con esta ciencia entera. O sea, completarla, ¿no? ¿Quién vive en este planeta? Desperate folks, mostly. Misfits, some. Those that can't get along in the regular world. Or people willing to make a profit off that desperation. Like you. Careful, sweetheart. You want to keep me on your good side. There's a place they call the Flophouse. The Flophouse. East is here. Den of murder and misery. You should pay it a call. The Flophouse. What can you tell me about that derelict ship? Ah, you came here to get killed, did ya? Scavengers are trying to pull it apart, is all I know. I don't go near their claims. They shoot on sight. This. What can I buy? I don't know. What do you have to trade? Mostly I sell water, but you should go out to the tanks if you want that. Is there anywhere else on the planet to, I don't know, find water? Not really. And if I don't like the look of you or you get on my bad side, then no water for you. And where to take the water? That's the question. That's what I do, honestly. I'm going to review everything and I'm going to sell everything. I'm going to sell everything. Those chips are good. They're useful. I think it's a chip. I like it. I have 50 or 80. A bit. Maybe one. Amount. Maybe model? More nyorgone En realidad no gano nada vendiendo O sea, gano muy poco Me deshice dos cosas Ahora Quiero ver todo O sea, lo que siempre hago en estas ciudades Estas ciudades ¿Por qué no puedo abrir el menú? No entiendo Fíjense que no me deja abrir el menú Eso es raro, ¿verdad? Ah, ahí me dejó Era raro que no me dejara abrir el menú La verdad Les voy a hablar con los ciudadanos Obviamente, antes de meterme Entonces, no puedo como que Hacer clic ahí Vamos a hablar con el carroñero ¿Qué estás mirando? Para ser honesto, estoy curioso de lo que está pasando aquí Lo que está pasando es nada de tu negocio Qué buena onda O sea, voy a disparar tus pies Pensaba que la regla no era de armas Eso no te proteja fuera de las puertas Si me ves ahí, mejor correr ¿Es necesario que se involucra con este individuo? No veo como ayuda a nuestra causa Claro Vamos a volver lentamente, chicos No hay un momento demasiado pronto Entonces Es como un imbécil Ryder, he escuchado ese pequeño intercambio No lo entiendo Ellos escritaron a cada aplicante de iniciativa ¿Cómo se hizo que muchos de ellos se convirtieron violentos y inestables? ¿Crees que algo está ocurriendo? Eso es lo que quiero Quiero saber ¿Puedes escalar los escávengers aquí en el paradiso y transmitir el dato a mí? Y, ¿sabes? ¡Suscríbete! Creo que escanee ciertas cosas de este güey Del paraíso de la mierda Data inconclusivo ¡Cállate una diferente! ¡Graven! Miren, hay días que me levanto O llego al trabajo Y digo Puta, qué lata seguir con esto Es mucho Y hay días que me levanto Y digo O llego al trabajo Y digo Bueno Realmente vale la pena ебir Fascinante Les pareciera que arriba Hay más espacio Despacio, despacio Pues me falta solamente un escaneo Pareciera que nadie es de ellos por lo menos importante Osea, no tiene importancia alguna Fíjense aquí Me falta un punto Que es Me cuesta mucho apuntar acá Me cuesta muchísimo apuntar Detecto sobre las temperaturas normales Calor, calor, calor Y bastante gente entrando y saliendo de acá, la verdad Verbo Hey, I recognize your insignia You're Nexus, right? A Pathfinder Kent Halsey, Nexus Security Must be a reason you're here Is there a problem? Not with the Nexus This is a personal matter My sister Isabel fell in with the wrong people She joined the Rebellion and was exiled to Kadara Somehow, she pissed off enough people to end up in this hellhole Your security and your sister's a troublemaker Puts you in an awkward situation I don't care about that I'm here to find her I know she can't come back to the Nexus But we can start over on Kadara Together You'd give up your life for her? Izzy's the only family I have I'd do anything for her The problem is I underestimated this planet I don't have a vehicle or a way to survive the heat I'm stuck before I've even started Don't worry I can track Isabel down for you I hope you'd say that I think the salvager from Kadara has info on her She wouldn't give me anything But maybe you can get her talking Well, well, look at you I'm good at reading people Want me to guess who you are? Shoot A Pathfinder How'd you know? I cheated I run salvage to Kadara Word travels fast there Should hear what the collective is saying about you I take it you remember I don't take sides That way when a fight breaks out I always win Got info on someone named Isabel Halsey? What am I? Your personal database? You have info I want it Talk I don't know anything I only heard her name mentioned A group came through here To sell me that day's salvage They said something like Isabel's time is limited Is that it? I don't get caught up in scavenger business Bad for longevity But if you want to find these guys I have their nav point Here What's your take on Eloden? If the worm or the gang leaders don't kill you The heat in Ataraxia will I don't know how anyone can live here Somehow they make it work Barely At least once a trip An escaped slave or ex-cultist Tries to bribe me for a ride out of here Except the Krogan I've seen new T'chonka We'd all be lucky to have a setup like theirs Ever worked with a guy named Reyes? Reyes? He's one of my buyers actually You know him? Used to Know where he is? Haven't heard from him in a while actually No one has For all I know He's living it up on the Nexus Reyes He's the one who escaped Ataraxia What's that? The scavengers come from Hell's promise To sell me their scraps I pay them next to nothing Charming Then what? I haul my loot to Kadara And sell to the merchants Sloane takes her cut Naturally But mostly I make a killing Sometimes I even buy water from Aenea And sell it at a premium In the Flophouse It's a solid life If you say so Carroñero Dicen que aquí los carroñeros son muy peligrosos Y que te van a matar Y hay mafiosos y toda la hueá ¿Será tan así? Si un mafioso te quiere muerto Si un mafioso te matais Mmm, bueno Yo los matare a todos Ya han matado a tanta gente Que La verdad Uno más Uno menos No influye la verdad La verdad que ya hemos pasado por muchas cosas Y como les digo Enfrentarse a una más No creo que Pase nada la verdad Habla con Struck Quiero ver si es acá Porque parece que no Les pareciera que es Allá arriba Y claramente es acá Y claramente es acá ¿Qué? Lose la Krogan Lose la Krogan Was a big deal To a lot of us In the initiative Some of my best friends Are Krogan I didn't want To leave the Nexus But I needed To support my people In my clan So you have problems At the colony It's heading To a bad place We can't be there anymore Morda's become a tyrant Did she kick you out? Hasn't come to that yet So we're laying low I want to keep my eye on her She's planning a strike Against the Nexus That much we know The audio logs you sent Do sound like Something bad is brewing Morda is going to Rip this colony apart And then we're all Going to die Krogan dying That's a stretch Everyone needs food and water Even Krogan Morda's rationing My group thinks The Krogan Should make peace With the Nexus We need the Krogan And the Krogan need us We all came to Andromeda As one We should at least Try to fix this Well there won't be A colony to make peace with If Morda ruins it You don't believe me Go to the Krogan colony Yourself And see what she's planning Talk to Raven or Brink He's one of us On the inside If the safety of the Nexus Is really on the line I'll go Better hope she doesn't Shoot me on sight Yeah That'd be a bad omen So Yeah Well We're at least We're at least With that Eh Here There are still Some Magic boxes That are The boxes That give you A lot of things That's the only thing That's the truth Now I don't know If I was going to Look at Magic boxes All the time Activating automated Forward station Deployment I'm going to Guardar Porque No quiero morir Acá Y me dice Que aquí Hay una cajita Mágica Y efectivamente Ahí está Lo que me gusta De estas cajas Es que Tienen Muchas cosas O sea Y vienen Generalmente Ítems raros Y Eso es lo que más Me gusta De ellas O sea Creo que Por eso Es que vale la pena Recogerlas Es por el único motivo Tener ítems raros O sacarle provecho A estos ítems Es bastante bueno Ahora Aquí vamos a tener Un problema de calor Constante Así que Lo bueno Es que no baja Tanto O tan rápido Oh me caí Pensé que iba a llegar We En serio Habían Como que Lugares Donde bajaba Pero Rapidísimo O sea Era una weá Realmente Impresionante La velocidad Con la que Bajaba Nuestro soporte Vital Por decir así Porque ese es como El nombre Que se le Se le pone A esta mierda El soporte Vital Lo voy a ir Por acá No voy a Tirarme por otro lado Debería haber venido En el Norman De hecho Pero bueno Para no estar Caminando tanto Y me falta Una Por el otro Lado Que es Allá Al fondo Entonces Como baja Bastante Lento El soporte Vital No creo Que sea Mayor Problema Ir Investigar Pero todo Yendo En el Norman Y aquí Vuelve a la normalidad Así Dentro de esta base Obviamente Va a volver a la normalidad Fuera Ya Obviamente Va A jugarnos En contra Ahora Yo quiero Llegar A ese lugar Allá Así que Tengo que darme La vuelta Completa Porque En realidad Está al otro Lado Está allá En el risco Que se ve al fondo Allá Voy a hacer eso Y luego Ya voy a empezar A investigar Si Si puedo Encontrar Cajas Las encuentro Y las saco La verdad Algo que Me conviene La verdad Fíjense Fíjense Aquí no es Aquí no es Es más allá Incluso Ahora el punto Es que Tengo que volver A Todo esto Tiene agua Ya decía yo De dónde sacan agua Deben comprar Agua afuera Entonces aquí no es Realmente la cagué Porque debería haber Me debería ir Más allá O sea Y esto no los puedo usar Yo No son míos Como que aquí Cada uno Agarra su vehículo ¿No? Entonces Fíjense Que está Para allá Ahora ¿Cómo voy a volver Desde allá abajo? No sé Ah Pero puedo hacer Un viaje rápido Sí, sí puedo Sí puedo volver No he dicho Nada Entonces acá Allá se ve Al fondo La caja Entonces esto Es lo que está acá Yo sé que tal vez No sea como que Oh Qué importante La caja Pero Sirve ¿Ven? Ahora hay cosas Que me pueden servir Ahora sí Viajo rápido Y Podríamos ponernos A explorar un poquito Esto Y ver Qué Qué onda El Norman Veamos Veamos Hay que ir Varias cosas Yo creo que Podríamos primero Llegar acá Es como Supongo Lo primero que haría Por un tema De Que tengo Un lugar Como Volver O sea Abriría La posibilidad De Volver Con un viaje Rápido Ahora Qué es eso No lo sé Voy a Entrar En batalla Siguen Estos Tipos Así Haciendo Su Mierda Qué Será Esto No sé Algo Están Investigando Definitivamente Bueno ¿Qué es eso? Esto es una raíz Relica Puedo Fanfarronear Con un poquito Oh ¿Qué es eso? Estos son los Temidos Ladrones Ok No duraron No duraron Absolutamente Nada Yo no Los Encuentro Diferentes A los Ladrones Que ya Nos hemos Enfrentado La verdad Fíjense Fíjense que Al Norman Prácticamente Ni siquiera Le hace daño O sea Le hace daño Pero muy poco Esta Amosfera Caliente No digamos Que Wow Que caliente Y aquí Hay un punto Donde Alguien No veo Con el sol No veo nada Fíjense Que allá Hay algo Voy a apreciar De parar Y preguntar Que onda Oh Bien Me escuchaste Estaba Empecé De pensar Que Tendría que Volver A esa Tierra Que Que llaman Zona ¿Qué Estás Haciendo Aquí? Soy Cientista De Nexis He Estudiado Geografía Por Varias semanas Y Ahora Estoy Estrada En Este Tierra De Yo Pongo Que Tu Su Tierra Se Bueno Si Y No Un Dos Días Hace Mi Shuttle Overheated And Died Then I Ran Out Of Water After Two Days Without A Drop I Got Desperate Ended Up Trading Apart From My Ship To Some Scavengers Once The Delirium Subsided I Realized My Mistake Turns Out I Sold Them My Thruster Which You Need To Fly The Tempest Can Get You Back To The Nexus In No Time And Leave My Ship Here That Thruster For You In No Time Helpful And Efficient I Like That I'll Give You The Nav Point For The Camp Be Ready They Are Prickly Bunch Are Studying The Inks Here I I I I Any Luck My Scan show A High Concentration Of Calcium Carbonate Deep Below High High To Create Pockets Of Brittle Rock These Pockets Breakdown And Collapse And It Causes Chain Reaction All The Way To The Surface Incidentally That Would Also Account For All This Sand Have You Learned Anything Useful About That Depends On What You Useful I assume You know Elodin Receives Constant Sunlight There Is No Night Time But I Found Evidence Of A Rare Temperature Dip Which Means The Planet Experiences An Occasional Eclipse Can you Imagine Constant Blazing Sun For Years Than A Week Of Night It Must Be Jarring A Los Piratas Para Que Le Dieran Agua Ahora Es Raro Que Unos Piratas Le Hayan Le Hayan Vendido Y No Le Hayan Hecho Nada Supuestamente Estos Buenos Son Saqueadores Así Que Me Parece Un Poco Raro Como Les Vuelvo A Decir No Generalmente Un pirata Te roba Y Te Mata ¿No? Te Un pirata Supongo ¿No? Supongo No No Estoy Seguro Pero Creo Entonces Yo todavía Sigo Investigando Un poco Acá Las cosas Que veo Porque La verdad Que No Como Es Nuevo Pero Tampoco Veo Suplementos Acá En Especial O sea No Quiero Más Que Todo Llegar Allá Y Marcar La Zona Para Poder Tener Una Zona Limpia Por Decir Así Donde Poder Aterrizar O Viajar Rápido Es Que Uno De Uno Yo Generalmente Yo cometo Horrores También Como que Ahora Con el juego Ya voy Entendiendo Más Voy Parando En estos Lugares Para poder Ir Viendo Que es Lo Que hay Y como Veo Que tampoco Me hace Demasiado Daño El calor Ahora Obviamente Estoy Bajando Cada Vez Más La Condensación Que Tengo Y Me Está Quemando Obviamente La Protección De Mi Del Norman ¿No? Eso Está Claro Eso No Hay Que Negarlo Entonces Allá Tenemos Fíjense Así que Está Bastante Cerca Pero Tenemos Dos Lugares Tengo Balas Todavía Así Que Voy A Tratar De Entrar Corriendo Y Ver Que Es Lo Que Hay O Que Es Lo Que Puedo Pillar Acá No Se Qué Ahora Mi Soporte Y Tal Como Les dije Bajo Pero Pero Si Se Dan Cuenta Igual Mi Objetivo Principal No Ha Sido Los Se Acá No Han Sido Estos Tipos O sea Y Tampoco Es Que Como Vuelvo A Repetirlo Sean Mi Prioridad Solo Quiero Ver Qué Es Lo Que Está Viendo Acá Acá Hay Un Contenedor Muchas Veces Estos Juegos No Sirven De Nada O sea No Digo Que Esto Sea Un Cuando No Te Lo Marcan En El Mapa Generalmente No Son Cosas Importantes Pero Bueno No Voy A ir Al Otro Porque Para Qué No Quiero Perder Tiempo Ni Bajar Nuestro Por Y tal Por Una Estupidez De Dejen Like Comenten Bajo El Video Y Nos vemos En Un Próximo Episodio Abreten La Campana Arriba Cuidado